El convenio firmado por la UAM Xochimilco y el Instituto Mexicano de la Porcicultura permitirá mantener el uso de la información científica y técnica, organizar eventos de extensión y difusión en los campos científico, cultural y humanístico y todos los relacionados con la innovación y modernización tecnológica de la cadena productiva de salud animal, nutrición, producción, reproducción e inocuidad en el subsector porcícola del país. El Dr. Francisco Javier Soria López, rector de la unidad, destacó que este convenio permitirá al alumnado Xochimilca desarrollar actividades en el tema de la porcicultura para consolidar su formación académica. La Dra. Elena Trujillo Ortega, presidenta del Instituto Mexicano de la Porcicultura, comentó que, con base en los objetivos de desarrollo sostenible, este convenio permitirá impulsar la porcicultura con una perspectiva social, cuidado del medio ambiente, considerando las economías circulares, así como la sostenibilidad porcina.